Bienvenidos a Otra Cápsula. Yo soy la maestra Araceli y en esta ocasión conocerás más acerca del Sistema Solar. ¿Te has preguntado cuántos planetas forman parte del Sistema Solar? ¿Sabías que existe un gigante de hielo en nuestro Sistema Solar? ¿O has imaginado cómo sería la vida en otro planeta? Bien, te invito a que observemos la siguiente imagen del Sistema Solar, donde observaremos los planetas que lo conforman. Tenemos al planeta Mercurio, Marte, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ocho planetas lo conforman. Bien, los primeros cuatro planetas son rocosos. Los demás planetas están formados por gases pesados que son tóxicos para los seres humanos. Ahora te voy a hablar del último de los planetas, Neptuno. Este planeta junto con Urano forman parte de los planetas los gigantes helados. Neptuno fue descubierto en 1846. Está conformado por hielo, rocas y también por gases. Al ser un planeta gaseoso, su superficie no es sólida. Ahora te voy a explicar cómo está formada su atmósfera. Su atmósfera está formada por hidrógeno, por helio y por metano. Bien, ahora vamos a experimentar cómo sería vivir en este planeta. Para este experimento vamos a necesitar el siguiente material. Aceite de bebé. Agua. Brillantina. Un frasco de vidrio. Un agitador o palito de madera. Pintura base agua color azul. Pintura base agua color blanco. Y una pastilla efervescente en trozos. Bien, lo primero que vamos a realizar es vaciar el aceite para bebé en el frasco. Recuerda realizar este experimento con la supervisión de un adulto. Ahora, en un recipiente de plástico vamos a utilizar la tercera parte de agua en proporción al aceite que utilicemos. Y vamos a agregar unas gotas de pintura blanca. Esto es para darle color. Agitaremos con nuestro palillo. Ahora lo vamos a vertir en el aceite. Y vamos a agregar unas gotas de pintura azul. nuevamente vamos a agitar hasta que se incorpore el color. Y agregaremos brillantina. Este es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer con nuestras pastillas que ya están en trozos va a ser agregarlas. Cuidado porque el gigante de hielo se acerca. Y listo. El gigante de hielo desató una enorme tormenta de viento. Como podemos observar en este experimento lo que vemos es como en este planeta hay ráfagas de viento de hasta 2.000 kilómetros por hora. Cuidado se está desbordando. En conclusión el clima de este planeta no es tan amigable como lo conocemos aquí en la Tierra. Por tanto no podríamos habitarlo. Un dato curioso es que el planeta Neptuno tiene 14 lunas y también podemos observar su color azul gracias al gas metano que lo conforma. Te invito a conocer más acerca de este y otros planetas en la página de Internet de la NASA. Yo soy la maestra Araceli y agradecemos a la maestra Abigail intérprete de lengua de señas mexicanas por su participación. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!